Música Rescatar y hurgar en el pasado, reencontrar la tradición y los ancestros para darle certidumbre y vitalidad al futuro, reivindicar la memoria y garantizar la continuidad de la historia humana. Música Restablecer Memorias es el nombre de la exposición que presenta el artista chino Ai Weiwei en nuestro país, en el marco del décimo aniversario del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El proyecto tiene dos caras y en realidad es la puesta en relación de dos historias de violencia y de problemática histórica, en dos lugares que parecen muy distintos, China y México. Por un lado, él está presentando una obra clave de su historia de intervenciones sobre objetos arqueológicos e históricos, pero también de su propia historia de disidente y de artista activista, ¿Qué es el templo de la familia Juan? Música 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 Agüey está introduciendo un proyecto nuevo que empezó para esta exhibición en torno a la pregunta sobre la memoria y sobre el trauma de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014 en Guerrero, en Iguala, en esa noche trágica de septiembre de 2014, más los tres asesinados por la combinación de fuerzas del Estado mexicano y criminales. Y es una persona que está muy interesada en los problemas de América Latina, de México, pero sí de los países que tienen conflictos por problemas políticos, económicos, sociales, etc. Para esta exhibición, he estado en México por cuatro o cinco veces. Así que siempre intento realmente enfrentar lo que es México, quién es México. Y cuando me acercó, me dijeron que los mexicanos en moderno en la historia tienen un largo histórico de injusticia. Y cuando me acercó, me acercó mucho porque yo vine de China. Y también puedo ver diferentes prácticas, pero todavía hay muchas injusticias, especialmente para las pobres personas, para las personas que no tienen poder. Ha sido la singularidad del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México la que ha delineado la exposición que presenta el también activista. Hay güey güey realmente no iba a exponer en el MOAC. Él vino atraído por curiosidad, quería saber qué estaba pasando en este país, el clima de violencia, una sociedad tan equitativa como la nuestra. Pero tuvo la suerte, puedo decir, y nosotros también, de venir a la universidad, que se encontró en un ámbito de autonomía y de pensamiento crítico, como él lo maneja en su vida y lo ha manifestado en su pasado. Él es un activista ante todos, cineasta, fotógrafo, fanático del internet, artista visual, pero ante todo y siempre ha sido un activista. Y la idea es reflexionar sobre el pasado y el presente como esta dialéctica que no nos abandona nunca y en la cual siempre estamos inmersos, a pesar de que la memoria tenga que ser un elemento a rescatarse, a reconstruirse, a reconsiderarse, a reflexionarse constantemente y que como sociedad contemporánea no lo estamos haciendo del todo. Agüey es un artista que, de manera muy particular para cada proyecto, siempre implica una articulación de lo que ocurre en la sala de museo y lo que ocurre hacia afuera, tanto en relación al impacto que su presencia representa, como el impacto de la circulación que tienen los medios y su interacción absolutamente extraordinaria con las redes sociales. El hecho de que la UNAM sea una universidad que esté educando y formando a los jóvenes que en el futuro van a tomar las decisiones en este país es muy importante y es significativo. Creo que en parte por eso Agüey decidió que sería el MUAC, el museo donde él quería presentar obra generada solo para México, digamos. Él está pensando ciertamente en los jóvenes, en este potencial que tiene la UNAM de esta juventud reflexiva que estamos construyendo entre todos, entre todos los que damos clases en la UNAM y esta juventud que está preguntándose cómo puede solucionar este estado de cosas del cual no estamos ni contentos ni convencidos, sino al contrario estamos muy a disgusto. Acostumbrado a caminar por las calles de las ciudades que visita, Ai Weiwei se aventuró por el asfalto de la Ciudad de México. En algún momento encontró a un grupo de personas que se manifestaban con retratos de jóvenes desaparecidos. Luego hablé con el curador del museo y él también está muy profundamente preocupado sobre este tema, porque tenemos que tener algunas ideas sobre lo que mi trabajo debería hacer en México, en este museo, en la universidad. Conoció así la historia de 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014, jóvenes que eran buscados por sus familias. Conoció también sobre otros tres. Esta idea, más tarde, definiría la creación de 46 retratos, 43 de ellos dedicados a los jóvenes desaparecidos y 3 a los heridos. Creo que una parte muy importante es que no se enfoca solamente en las familias de los desaparecidos. Cuando empieza a comprender la magnitud de lo que sucedió esa noche, también dice quiero conocer a las familias de los estudiantes heridos. Hace un trabajo con la familia de Aldo Gutiérrez Solano, que es el joven que se encuentra en estado vegetativo. Yo veo que las personas desaparecen en la sociedad, en un gran número, que es increíble. No en China, no en China nunca puede haber que las personas desaparecen. Y también hay impunidad, en la social justicia, como una de las familias de la guerra, hay un militarismo, hay un tipo de corrupto en el gobierno, que realmente fabrican un muy diferente de la vida de México. En una parte, la ciudad es muy moderna, y no puedo decir que hay una diferencia entre México y muchas naciones desarrolladas. 12 de mayo de 2008, un sismo de 8 grados azota la provincia china de Sichuan. Considerado el segundo terremoto más fuerte en la historia de China, el sismo causa un gran número de muertes. Entre los fallecidos se encuentran niños que murieron al derrumbarse sus escuelas. Con el control gubernamental de la información sobre el número real de víctimas y la información sobre la construcción de las escuelas a cargo del Estado chino, Ai Weiwei comenzó una investigación, primero con llamadas telefónicas al Departamento de Educación, a las estaciones de policía y otras instancias. Sin obtener respuesta, Ai Weiwei logró convocar a un número creciente de voluntarios a través de su blog para organizar un equipo ciudadano de investigación. Sistemáticamente, a través de los meses, los equipos se desplazaron a la zona de desastre para empezar a recopilar datos de los niños fallecidos. Algunos de esos activistas fueron arrestados, pero luego de casi un año de investigación, lograron la referencia de 5,129 infantes, de víctimas de la corrupción en la construcción de escuelas que sucumbieron en el sismo. De lo anterior, el artista chino deriva un paralelismo con la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una trayectoria que recorre el rol importantísimo que tuvo en demandar explicaciones por la corrupción que llevó a la muerte de cientos de niños en los terremotos en Sichuan. Que pasó por la búsqueda de transparencia en el funcionamiento del estado chino, pero también en la interpelación que ha hecho acerca de los inmigrantes refugiados en todo el mundo. Y era como hacer el símil entre esta, en primera como en un nivel grande entre lo que son las maquinarias de los estados, el poder de los estados frente a la vulnerabilidad de las familias, de las víctimas, el cómo la pelea siempre es dispar, el control de las narrativas frente a la realidad en las localidades, que puede ser una similitud entre lo que vivieron las familias en el sismo en China frente a lo que viven las familias de desaparecidos en México. Habituado a investigar, Ai Weiwei y sus anfitriones en México, se dispusieron a entrar en contacto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, organismo que ha dado seguimiento y apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Cuando tomó la decisión a partir de la invitación del MUAC de abordar el caso de Yotzinapa, lo hizo por una experiencia muy concreta. En una invitación que tuvimos al Centro Pro, casualmente estaban los padres de los 43, él estaba al tanto de ese terrible hecho de violencia y además de descuido judicial y político, pero la experiencia de hablar con ellos y de, en cierta manera, compartir también con ellos su propia experiencia de perseguido, hizo que de una manera que fue muy conmovedora llegar a la conclusión de que él debía dedicar el trabajo que iba a hacer aquí a reflexionar sobre su experiencia, sobre la experiencia de los familiares, los campesinos, los indígenas que perdieron a sus hijos. El contacto con él ya aquí en México y para mí es una manera que me quedó muy involucrado. El contacto con él ya aquí en México y para poder iniciar el proyecto que crea alrededor del caso de Yotzinapa se dio cuando muy generosamente Cuauhtémoc Medina y su equipo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo nos contactan porque estaban ya planeando la exhibición que iba a tener Ai Weiwei aquí en México y querían que escucharan de organizaciones de derechos humanos cuál era la situación en México y entonces justamente en una de las visitas que ellos hacen preparatorias vienen aquí al Centro Pro y empezamos la conversación alrededor de qué se vivía en México y qué es esta crisis de derechos humanos que vivimos. Al visitar el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, Ai Weiwei tuvo su primer contacto directo con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Se reunió con ellos, empezó a hacer muchas preguntas alrededor de qué había pasado. Siempre decimos acá que hizo las preguntas correctas, ¿verdad? En cómo estaban las familias, cómo habían estado viviendo estos cuatro años, cómo lograban que su voz siguiera siendo una voz preponderante en la vida política de México. Y entonces ahí empezó el intercambio. El encuentro estuvo marcado por la empatía, pues el activista chino sabe lo que es el encarcelamiento. En 2011, durante 81 días, fue prisionero de las autoridades de su país a causa de su activismo. El oírlo hablar acerca de la importancia que tiene para el que ha sido secuestrado, el saber que hay alguien allá que está tratando de encontrarlo. O sea, el relatarles que en su propia experiencia de cautiverio, ese fue el hecho que lo mantuvo vivo. El tema estaba decidido. Sería un documental. Nos contactaron a los pocos días para hacernos una propuesta. Inicialmente para hacer un documental, que es parte de los extractos que están en la exposición del MOAC. Él quería hacer algo que pudiera llegar a la privacidad de las familias en sus casas, que mostrara el dolor de lo que es las ausencias de las desapariciones. En realidad va a la escuela normal de Ayotzinapa a reunirse con un grupo más amplio de las familias, con las familias que estaban ahí, a contarles qué es lo que quería hacer, cuál era el proyecto que quería emprender. Y de ahí un poco se abre a la asamblea de las familias a decir, están de acuerdo en que este proyecto los pueda acompañar, les pueda ayudar. Y las familias van decidiendo quién quiere ser parte del proyecto y quién no. Una vez que todas se acuerdan que es una buena idea que puedan hacer este documental. Agüe no se centra en investigar el caso, no se centra en tratar de entender qué pasó con ellos. Se centra en la pregunta por qué significa la carga de su desaparición entre los que quedaron, entre sus familiares primero, entre los miembros de esta sociedad, una sociedad que ha estado atravesada por esta y muchas otras desapariciones. Es un tema que nos interesa mucho. Trabajamos muchísimo la pedagogía crítica, la museología crítica, que es justamente dar voz a las comunidades vulnerables periféricas y dentro de nuestras herramientas propias del quehacer artístico, del quehacer museal, tratar de impactar y de transformar la sociedad. No es la primera vez que Ai Weiwei establece este tipo de empatía con los protagonistas de los temas que aborda. En 2017, coprodujo y dirigió el documental Human Flow, Marea Humana, el cual aborda las crisis de refugiados en 23 países. Al ser un artista ya muy occidentalizado, que se educó en Estados Unidos, ha hecho que logre tener no solo una empatía con los testimonios, y eso se ve en las películas, se ve en las fotografías, eso es visible en los documentos y en los testimonios de su propio trabajo, en los procesos creativos, pero también en la obra terminada. Y sin embargo, como que no intenta hacer un chantaje emocional con las piezas. Además de contar con el apoyo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pró, y de los familiares de los estudiantes, Ai Weiwei también se acercó a periodistas. También trabajaron con personas que han estado muy involucradas en el registro, en la documentación del caso, no solamente el Centro Pro, sino que también trajeron a la mesa a investigadores que habían hecho ya trabajo periodístico, básicamente, como Daniel Arrea, John Gilbert, Paula de Mónaco. Ellos fueron parte de los equipos que iban con los directores y los productores a hacer trabajo con ellos. Realizada la investigación, había que iniciar el rodaje del documental. Así que, durante todo el filmamiento, nosotros establecimos un equipo mexicano de productor de equipo, y establecimos tres mexicanos de grabación de unidades. Todos los mexicanos directores, cinefotógicos, y muchos expertos, investigadores, y especialistas en este caso. Hicimos muchas entrevistas, y descubrimos lo que podemos descubrir sobre la verdad. Y luego, visitamos las familias que nos aceptan. Y vamos a esas muy cercanas áreas. Algunas áreas, como el mundo endo. Y vamos a una grupo minoritaria, incluso no hablan español. Y vamos a visitar las familias para ver qué es su vida. Y cómo enviaron sus esperanzas a la escuela. Y luego, esa persona desapareció. Y nadie se preocupa si les da la verdad y verdadera información sobre sus queridos hijos. Así que esas cosas son muy, 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 muy dolorosas. Pero tenemos que ir a través de esto, para entenderlo. Fueron como siete meses, me parece, de rodaje. Estuvieron, bueno, aquí en la Ciudad de México cuando hacían movilizaciones, pero fueron a todas las comunidades de las familias que estaban acompañando. Estuvieron en Tixla, donde está la normal rural. Pero también fueron a las comunidades más remotas que tomaba todavía siete, ocho horas, desde la Ciudad de México, alcanzarlas. Una vez realizada la investigación y el rodaje, había que traducir toda esa información a una historia. Es una buena pregunta. Primero, tenemos que traducirlo a nosotros mismos, para entender qué tipo de temas que estamos tratando. y para tratar de tratar de tratar de tratar. Especialmente, eso es sencillo, porque es muy fácil. Entonces, tenemos una película en la final edición de la edición, Pero ese involucramiento con las familias y el caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa generarían también una pieza de carácter plástico, una instalación de 43 retratos de las víctimas más otros tres de los heridos. Quiero que los imágenes se ve, porque todas las familias están guardando sus hijas de sus hijas. En cualquier condición, no les dejar los hijas de las 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 hijas. Eso es muy, muy impresionante y impresionante. Así que quiero hacer una pieza de la lego, una pieza de la wall, con grandes portrías de esos estudiantes desaparecidos. Y detrás de eso hay mucha investigación sobre la historia de estos eventos, cómo el gobierno lo ve y cómo los padres lo hablan. No es la primera vez que Ai Weiwei trabaja con piezas de Lego. Un ejemplo es la muestra de 176 retratos de activistas y prisioneros políticos que en 2017 presentó en Washington. Esta propuesta artística, al igual que la que ahora ofrece en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, alude a las imágenes digitalizadas de las cámaras de videovigilancia. No obstante, Ai Weiwei explora el potencial de creación colectiva al convocar a la comunidad universitaria para la elaboración de los retratos, convirtiendo la creación en un detonador de la memoria social. Por lo que nosotros aprovechamos algunas de las alianzas como clave que tenemos, por ejemplo con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Artes y Diseño y pensamos en una convocatoria muy dirigida a estos estudiantes por el tipo de habilidades que ya tienen per se. Entonces, queríamos aprovecharlo y lanzamos una convocatoria que fue muy exitosa en menos de una semana y media ya teníamos alrededor de 140 personas inscritas. Recibimos más de 164 personas queriendo participar en el proyecto y la sorpresa de verdad fue que todos habían enviado una carta motivos, todos estaban como muy interesados. Casi todos conocían al artista, casi todos conocían esta vena como muy crítica, muy política también del artista y les interesaban los proyectos ya desarrollados. Por otro lado, otros venían también por el interés en el tema, en el tema de Ayotzinapa en específico, en el tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, en algún punto todos tenían algún tema que causaba empatía hacia este trabajo. Las diversas áreas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, los estudiantes seleccionados, miembros del equipo de Ai Weiwei reunidos en torno a este proyecto, recibieron diagramas, mapas que señalaban la distribución exacta de cada una de las piezas que reproducirían los rostros de los estudiantes de Ayotzinapa. Trabajamos con unas guías, en donde también teníamos ya muy bien definido cuál era el patrón de colores, entonces también teníamos que hacer una revisión, porque algunos colores podían ser un poco engañosos, entonces tenía que ser un verde clarito, tal vez un verde más fuerte, y teníamos que revisar después con las guías que fuera efectivamente este color. El lego se trabajó esta vez en ocho colores, Ai Weiwei ya ha trabajado con anterioridad piezas de lego, pero esta vez se trabajó con ocho colores, entonces la definición que podemos observar tanto en las partes de los rostros, sobre todo en la mirada, es impactante, la mirada, la boca, la definición que se va logrando, es espectacular. Creo que fueron generando también un sentimiento de pertenencia, ya no solamente al grupo específico con el que estaban trabajando, también un sentimiento de pertenencia con el museo, con el proyecto y con el artista. Ellos tuvieron una sesión final donde conocieron a Ai Weiwei, y pudieron platicar ya muy de cerca con él, conocer también de Viva Voz cuál es su propuesta de esta pieza en específico, estaban muy muy contentos. Para Ai Weiwei, la creación plástica se constituye también como otra posibilidad de narrar la historia, de restablecer la memoria. Creo que cuando hablamos de la memoria en la historia, tenemos documentos, que escribimos de palabra por palabra, de blanco y blanco, escribimos en el papel blanco, y estos son los que vivían para la historia, para hacer un juicio. Y también tenemos imágenes, que tienen su propio intercambio, para reflejar el tema. Y también tenemos imágenes para una nueva expresión. Y para los filmes, creo que ha llegado a la mayor audiencia, no solo de los mexicanos, pero creo que el problema mexicano es un problema universal. Así que queremos que todo el mundo entiendan y estudie este caso. El mundo entiendan y estudie este caso. Bajo la misma idea del ensamblaje, otra de las piezas de la exposición Restablecer Memorias, es el monumental salón ancestral de la familia Wang. Un templo en madera, compuesto de más de 1,300 piezas. El salón ancestral de la familia Wang, procede de la provincia de Jiangxi y de la época de la dinastía Ming. Tiene más de 400 años de antigüedad. Tiene más de 400 años de la familia Wang. Bueno, detrás de mí hay una casa que pertenece a una familia, que es una familia que pertenece. Pero durante la revolución de 1949, todas esas familiares o familiares han sido tomados, o matados, o matados, y se han desaparecido. en toda la sociedad. Como resultado, la cultura y la lengua, las estéticas y las condiciones morales han desaparecido al mismo tiempo. Así que vienes a una sociedad totalmente nueva, bajo el nombre de un comunista, pero, por lo tanto, es un nuevo bebé, que no tiene una memoria. Es un templo familiar, lo que era el centro de una casa de una familia de terratenientes en la China de la dinastía Ming, que Huawei compró en el mercado de antigüedades en China, como parte de este proceso que hoy está todavía muy vigente, en donde materiales históricos están siendo convertidos en decoración para bares y restaurantes en el tipo de economía de consumo de la República Popular China, y que él rescata para tenerlo como una especie de ready-made, con una serie de intervenciones, para, en cierta manera, visibilizar y hacer físicamente presente la evidencia de la discontinuidad que China tiene con su pasado y la dificultad del manejo de su legado. El salón ancestral de la familia Wang fue considerado sagrado por cientos de años y en él se realizaban ofrendas y ceremonias dedicadas a los ancestros. Algunos elementos y grabados faltantes han sido reemplazados y se destacan por estar pintados. Bueno, el templo lo rescató Aigüewey, el templo estaba derruido y Aigüewey lo rescata, ya te lo han platicado, lo rescata y lo puede reconstruir, y bueno, fue una proeza traerlo a México porque lo vino en un barco, entonces fue una proeza, y la proeza mayor fueron los trabajadores de Aigüewey, estos artesanos que ni siquiera hablan, no hablan ni cantonés, ni hablan mandarín, son artesanos absolutamente que lo reconstruyeron ensamblándolo, la pieza no tiene un solo clavo, entonces son técnicas ancestrales también que llaman la atención a no despreciar las habilidades que tienen nuestros pueblos. Pero más allá del valor de esta pieza como patrimonio cultural, Aigüewey destaca el carácter mismo de los saberes tradicionales. De igual modo que los artesanos chinos ensamblaron el salón en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se alude también al carácter de construcción plástica colectiva, lo cual establece un paralelismo con la manera en que fueron construidos los retratos con piezas de Lego. Es muy similar en el sentido de que por un lado puede ser altamente artesanal, porque la gente tiene que estar ahí, tiene que ensamblarlo, tiene que participar, tiene que crear una reflexión al respecto, y por otro lado también para levantar este pabellón se utilizaron máquinas industriales y que nos ayudaban con el peso, y la estabilidad también de toda esta estructura. Entonces lo mismo sucede con los Legos, es algo industrial, entonces estás mezclando un proceso bastante artesanal con los avances y ventajas de hoy en día. Las piezas como estas son no funcionan, sino que son colectables, así que puedes encontrarlo en los colectores, y puedes comprarlo. Así que cuando me acercó a esta pieza, me quedé muy emocionado, porque en nuestra vida moderno, no tenemos esta estructura. Todas las piezas de la casa se muestran sin un cinturón, y duran 300, 400, 500 años, y todavía están estando ahí, y tranquilo, y nadie se conoce el significado. Son estas dos piezas, los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos, más otros tres, y el salón ancestral de la familia Wang, las piezas que Ai Weiwei propone para una reflexión en torno a la memoria, a la memoria histórica, vinculada al patrimonio cultural, a la memoria que puede considerarse el fundamento del futuro, a una memoria que ahora parece estar sometida a la erosión. Todos nos amamos la memoria. En la mayoría de los momentos, se ha sido retirado por razones no conocidos, y la verdad siempre ha sido cubierta. Y esto es como la sociedad ha sido realmente afectada, porque es muy difícil tener una frase clara para decirle a su hijo de lo que ha sucedido. Y incluso esos sentimientos son más preciosos para nosotros. Y no solo se trata de un carácter memorial, sino también ético. El proyecto doble de Ai Weiwei está haciendo una interrogación acerca de cuál es nuestro deber con respecto de los ancestros y de los que nos siguen. Entendiendo que la violencia sobre el patrimonio cultural es una violencia sobre la posibilidad de enlazar con los ancestros. Y la violencia sobre los jóvenes es el crimen de la pérdida de continuidad con quienes nos deberían seguir. Siempre estamos hablando de patrimonio. Los mexicanos estamos muy orgullosos del patrimonio que tenemos. y sin embargo, no lo activamos, no lo cuidamos, no lo protegemos. Hablamos de él, nos vanagloriamos de él, pero no hacemos nada por rescatarlo. Y él un poco está apelando a estas responsabilidades civiles, a nuestras responsabilidades culturales en tanto sociedad, que se ocupe también de pensar en nuestro pasado como algo vivo. Es por ello que a partir de esta exposición, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo refrendan un compromiso con la memoria. Creo que es increíblemente importante, especialmente en tiempos como estos, donde los peligros respecto al discurso en múltiples niveles nos llevan a veces a silenciarlos, a silenciar ciertas cosas que son importantes. Y creo que el hecho de que la Universidad pueda respaldar todos estos discursos les da vida. Entonces prolonga la discusión al respecto, genera los espacios para que más gente se incorpore, para que se generen reflexiones, para que no caigan en el olvido. Tenemos una responsabilidad para hacer ejes de transformación social y de análisis de nuestra realidad actual. Ese es el papel del museo. No nada más ser una marquesina. ¡Qué bueno! Pero también tenemos que recuperar memoria, recuperar historia y hacer un análisis crítico de nuestra realidad. Él no está planteando obra extrema, radical, que te conmociona y te provoca pesadillas y no te deja dormir. Él está creando obras siguiendo la tradición artística china, obras que nos embelezan, nos conmueven y nos involucran en términos racionales y emocionales. Así que creo que para encontrar la tradición correcta es muy importante para atraer la atención, para que la gente se sienta que él o ella es un artista que está hablando conmigo, y también creo que la memoria tiene un significado profundo porque somos parte de nuestra memoria. ¿Por qué si una nación intenta eliminar la verdad, que no construiría un futuro fuerte? Ai Weiwei señala el carácter político, pero también el poder de transformación que tiene el arte al apelar a las emociones. Es un artista que a veces se nos olvida la parte política, el activismo político hace que no veamos la obra en sí. Su obra es muy directa, muy clara, muy precisa, dice lo que quiere decir, lo dice de una manera muy abierta. Nos deja, sí, muchas interrogantes como para seguir preguntándonos por todas las complejidades que la obra está planteando y sin embargo tiene un lenguaje muy claro y muy preciso que no por eso deja de ser poético. Creo que sí, hay diferentes formas de percibir la memoria, pero lo más importante para mí es el sentimiento individual, sus emociones profundas, es la memoria la que sucumbe ante la modernización. Ai Weiwei deja implícito la cuestión del valor en relación precisamente a la pregunta de dónde es que estas sociedades que están en procesos intensísimos de modernización sitúan su responsabilidad para lo vivo y para lo muerto, en donde precisamente en el flujo intensísimo de la modernización está el lugar del patrimonio y de la reflexión sobre el legado cultural y material. Pienso en particular que la exposición de Ai Weiwei conecta muchísimo con la sociedad mexicana por el caso Ayotzinapa, que visualmente es también muy atractiva y que nos habla a la vez de restablecer esa memoria, pero de ese pasado y de cortar este futuro que también simboliza la gente más joven. Hace apenas pocas décadas, el tigre asiático despertó para alcanzar un inusitado desarrollo económico sin paralelo en el orbe. No obstante, está el precio del desarrollo que cobra su cuota en cualquier nación. Creo que en la situación actual, podemos ver el crecimiento extremo de la capitalismo. Por eso, los ricos y los pobres están tan divididos, y se han convertido muy separados. Así que es muy difícil de llegar a la conclusión de cómo la sociedad se desarrollará. En muchos casos, hay una situación muy insatisfeita, una situación en la situación en nuestra sociedad, en todos lados, en casi todos lados. Así que, cómo realmente reexaminar nuestra situación, hace que cada individuo reaccionara. Porque no podemos obtener respuestas de las autoridades poderosas o estructuras existentes. Y en dónde, en la violentísima modernización de México, está nuestra responsabilidad respecto de la vida de los jóvenes, de las mujeres y de aquellos que están en situación de riesgo. Son preguntas sobre valor, que evidentemente ocurren bajo la sombra de una situación donde la palabra economía encubre el hecho de que estamos reduciendo la noción de nuestra responsabilidad sobre el valor. La purga maoísta de los valores capitalistas y tradicionales chinos, conocida como Revolución Cultural, lanzada por Mao Zedong en 1966, afectó la beta cultural del país asiático. Incluso no hay artefactos, que pueden reflejarse algo que está ahí o existiendo. Así que eso es el resultado de la revolución. Pero ese resultado todavía tiene un gran efecto en la sociedad china. Hoy en día, China ha hecho un cambio extremo para convertirse en una nación poderosa, para convertirse en una nación poderosa, por cualquier manera necesaria. Pero al mismo tiempo, China ha perdido su propia identidad. China ha casi no integridad en hablar de quiénes son, y dónde vienen. Así que los trabajos como estos son realmente un recorrido casi como evidencia de lo que ha sido perdido. Una modernización tan rápida, tan autoritaria, tan impulsada desde arriba, genera siempre problemas, genera conflictos graves en la sociedad. No es un proceso natural de desarrollo hacia una modernización política o económica. En el caso de China, se decide una represión total en términos políticos, a partir de una dictadura militar, una dictadura de Estado, y se permite un liberalismo económico brutal, que genera grandes fortunas inmediatas y una pobreza extrema en algunos pueblos desprotegidos, en algunas ciudades que no han sido beneficiadas con un desarrollismo instantáneo. Creo que China ha enfrentado muchos desafíos porque su revolución ha abandonado el pasado. Y también, todos los días, están tratando de distorsionar los factos y la verdad. Muchas cosas no pueden ser mencionadas. Mi nombre no pueden ser mencionadas. Entonces, ¿cómo puede una sociedad en el siglo XXI mantener una fuerza poderosa y ser confiado por las comunidades globales y, al mismo tiempo, hacer cosas así? Así que tienen que enfrentar los desafíos. Tienen que llegar a alguna conclusión. Espero que no sea demasiado tarde, porque son rápidos y desarrollados, pero sin tener claras en su mente dónde van. La modernización acelerada genera monstruos. Y eso lo hemos vivido en China y en México y, seguramente, en toda América Latina. A la figura del artista disidente se suma la del activista por los derechos humanos. Ai Weiwei, actualmente ha integrado a su práctica artística y política el uso de nuevas tecnologías. Más allá del blog que en 2011 fuera una de las causas de su detención por parte de las autoridades chinas, hoy es un activo usuario de su cuenta de Twitter o Instagram. Sus selfies y los registros que realiza con su teléfono móvil de crisis humanitarias dan cuenta de su activismo digital. Él ha logrado, a través del uso de los medios, que los maneja muy bien y él lo ha dicho públicamente. Él ha reconocido porque tiene una modestia que no me parece especialmente construida. Él ha dicho puedo no ser el mejor artista contemporáneo del mundo, pero sí soy el que mejor sabe utilizar los medios. Eso, él tiene una conciencia muy clara. Él sabe perfectamente que el uso del Instagram, el uso del Twitter, el uso de las redes sociales, el estar permanentemente en comunicación tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, etcétera. Es un influencer. En buena medida, su labor política en China estuvo centrada en el rol que tuvo su blog como ser prácticamente la esfera pública de un periodo de la historia moderna de China. Y también, en esa medida, la forma en que fue obligado a silenciarse. su labor en generar obras que interrogan a sociedades y estados sobre sus puntos de violencia más dolorosos, tiene que ver con un ejercicio continuo de la libertad creativa como libertad expresiva. No obstante, considera que una visión definida de las redes sociales es algo prematuro. más aún, cuando estas plataformas impactan nuestra percepción del mundo y, consecuentemente, nuestro conocimiento. es muy difícil evaluar qué es lo que la Internet o la social o la Internet va a afectar la historia humana. Es aún demasiado tarde para pensar porque cambia la estructura o lo que se ha convertido en cada aspecto en relación con privacidad y con los datos o lo que lo que es lo que puede examinar o como el juicio es un problema de nunca se ha dado a la con posibilidad de restruitar nuestro conocimiento y para tener el potencial de extender nuestra voz a una condición muy larga, imposible, que es una situación bastante increíble. Ante ello, reivindica el poder del arte. Creo que cada trabajo, cada lloramiento, es una lucha, es como una lucha, es una lucha constantemente, y no podemos dejar sus derechos, porque una vez que se descanse su propia voz, la otra voz va a anunciar que es ganar. Tiene la responsabilidad de hablar. Tiene la responsabilidad de tener los derechos, para lograr su voz ser escuchada. Y además de ser el síntoma, también es el cruce de caminos y destinos de muchos otros artistas y compatriotas. Es una larga herencia la que está recogiendo Ai Weiwei en esta postura de un artista político, un artista crítico del régimen, del sistema, de su sistema y el sistema mundial, de opresión, de violentar los derechos humanos, etcétera. Es una posición muy interesante. Él, para mí, es un emblema del artista que ha vivido opresión en su propia biografía, que incluso representa a un montón de chinos, artistas importantes, que no logran salir del país, que no tienen pasaporte, y él goza del privilegio de ya no tener que estar allá, y que, por lo tanto, se convierte en una voz autorizada, legitimada, para hablar de problemas políticos, de problemas sociales, a partir de diferentes estrategias del estado represor, que no solo es el chino, también es el mexicano, es el latinoamericano, está en todos lados. Pero Ai Weiwei, más que un célebre y exitoso artista, es también un síntoma de nuestros tiempos. El hecho de que cuando no hay condiciones de libertad intelectual y política, cuando no hay condiciones democráticas plenas, los intelectuales y artistas sustituyen a la vivacidad de la crítica y de la reflexión social. Se vuelven, en cierta manera, encarnaciones de la libertad pública ausente. Y eso, inevitablemente, es el lugar que Ai Weiwei creó para sí, al convertirse en el artista más significativo de una generación luminosa, pero también de ser aquel que tomó el acto de valentía de hablar en público por los otros. Ai Weiwei ha vivido él mismo, el tema de la afrenta, la violentación del derecho humano a la libre circulación, a la libre expresión, etcétera. Por lo tanto, es un tema que le duele personalmente, lo ha vivido es testigo, digamos. Y también ha estado encabezando un movimiento universal de resistencia contra diferentes violentaciones a los derechos humanos. Ha estado en zonas de conflicto, ha estado hablando. Le gusta mucho el tema de hablar directamente con las personas con las que han estado involucradas en problemas parecidos. Ai Weiwei es un artista que ha hecho de la ética su estética y esto lo formula en muchas formas. Primero, en el rol importantísimo que ha tenido como un disidente en su país. Y en segundo lugar, en las causas que ha tomado usando su visibilidad como artista y como arquitecto para precisamente cuestionar la violencia tanto de los gobiernos como de la sociedad. Hoy, la China moderna mira en su historia reciente la masacre de Tiananmen. Se cumplen 30 años de esos movimientos liderados por estudiantes. Jóvenes que, como los normalistas de Ayotzinapa o los estudiantes fallecidos en el terremoto de Sichuan, son, en la mente de Ai Weiwei, la negación del futuro. Él está reaccionando ante eventos que le marcan, que le generan una impronta personal. Es la corrupción que padecemos todos, que padecemos en México, que padece América Latina, que padece Estados Unidos, que padecen todos. Con esta exposición conmemorativa de la primera década de existencia del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Universidad Nacional Autónoma de México reivindica su autonomía. Que aquí se puede hablar y hablar de lo que no se puede hablar en otros espacios públicos museales, por los motivos que tú quieras. Tal vez, precisamente, por la autonomía de la universidad, por el pensamiento crítico. Entonces, aquí sí abordamos esos temas, abordamos temas que tienen que ver con las muertes, con los desaparecidos. Simplemente estamos replicando algo que sucede a gran escala en la universidad. Y yo creo que es un privilegio estar en un lugar donde sientes que muchos discursos pueden ser escuchados. Las luchas democráticas y sociales son acumulaciones que producen derrumbes sin que uno pueda saber en qué momento van a ocurrir los derrumbes. Creo que esto es muy importante porque, por un lado, pensarlo así nos permite entender que sí, la cultura cambia el mundo, pero no lo hace mecánicamente. Lo que hace es cambiar a los ciudadanos, cambiar la cultura, y son los ciudadanos los que eventualmente cambian a sus sociedades y hacen posible que el mundo sea diferente. Mi desafío es, primero, que tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, que no solo se relaciona conmigo, sino que se relaciona con mi padre, se relaciona con otras personas, y se relaciona con la gente, incluso en México o en el Mideastía. Y, tú sabes, tener ese tipo de confianza y realmente crecer la lengua, que siempre es un desafío. Por ello, arte y activismo están indisolublemente asociados en Ai Weiwei, en su condición de la defensa de los derechos humanos, y en la firme creencia de que para un mejor futuro es necesario restablecer memorias. Sí, la arte está tan profundamente involucrada con nuestras emociones, y profundamente involucrada con nuestra sociedad, involucrada con nuestra muda, y con el futuro de nuestras próximas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!